Gracias por continuar en nuestra sintonía y les quiero contar que Indubi, de empresa ecuatoriana especializada en la fabricación de vidrios de seguridad, celebró su 50 años de aniversario, evento que coincide con el cambio a una nueva planta y la implementación de un horno de templado, considerando el más grande y moderno de Ecuador. Con esta tecnología instalada les permitirá hacer productos especiales para los edificios que requieren de certificaciones amigables con el medio ambiente y que requieren además vidrios eficientes. Cristian Romero, el exgerente general de Indubi, se conecta con nosotros desde Quito. Hola Cristian, bienvenido. Gracias por estar en En Boga. Saludos, Doménica. Saludos a ti y a toda tu televidencia. Muchas gracias por el espacio. Felicidades por estos 50 años de Indubi. Cuéntanos un poquito cómo se están preparando, no solo con estos 50 años, sino también con este horno que han adquirido y también con esta innovación que viene con todo ello. Bueno, el proyecto venía desde antes de la pandemia, hubo muchos cambios que detonaron la pandemia, la crisis y pudimos hacer coincidir los 50 años de la marca, la marca principal que es Indubi, hacer coincidir con la instauración de la nueva planta, una nueva infraestructura, con el armaje y la puesta a punto de maquinaria nueva que ya la teníamos comprada. Es decir, hicimos en medio de la pandemia, hicimos venir técnicos de Finlandia y de Italia para el armaje de un poco de equipo que ya lo teníamos preparado y que era parte de un proyecto que se venía ya hace algún tiempo. Obviamente estamos contentos por el paso como toda la industria y sobre todo el sector de la construcción. El sector fue golpeado por efecto de la pandemia, no solamente el año 2020, también el año 2021, pero salir avante con los proyectos planteados desde hace años ha sido un logro interesante para todos acá en la empresa. Cuéntanos acerca de este horno, ¿en qué consiste y de qué manera ayuda al tema de los vidrios amigables con el medio ambiente? A ver, muy bien, el horno prácticamente es un full convection, una tecnología que permite hacer un calentamiento más adecuado y más armonioso a los vidrios especiales que hoy en día se están fabricando en todo el mundo. Es decir, la ingeniería en el vidrio ha cambiado mucho a lo largo de los años y en estos vidrios, en los vidrios flotados han logrado colocar unas capas que permiten filtrar los rayos infrarrojos, los rayos a violeta y los rayos luminosos. Y esta filtración de los rayos solares permite de que el vidrio pueda ser utilizado y que proteja ciertos ambientes en los edificios o en las residencias, sean esto para vivienda o para oficinas. Hoy por hoy el mundo tiene una tendencia a buscar que los edificios tengan una cierta significación que les convierta más amigables y más eficientes en el consumo energético. ¿Y cuán importante es que venga de la mano con ser amigable con el medio ambiente, tomando en consideración que estamos ahorita en pro de poder ayudar al ecosistema, al planeta? Esto va enfocado a que el consumo energético en los edificios disminuye, básicamente. Es decir, dependiendo el ambiente en el que se encuentra el edificio, o sea, este en la costa de una sierra, se tiende a caer mucho más en los países donde hay cuatro estaciones, pero en países como los nuestros la radiación del sol es muy fuerte y esto puede crear que los interiores se calienten demasiado y esto obliga a que los sistemas de aire acondicionado mantengan una climatización adecuada para que la vivienda pueda ser amigable, pueda ser sostenible. Y ese consumo energético en los sistemas de aire acondicionado es un gasto muy grande anualmente. Cuando tú hablas de espacios, por ejemplo, del aeropuerto de Guayaquil, hablando que el sistema de climatización genera un gasto de miles de miles de dólares, y no solamente es el costo, el gasto que le genera eso al administrador del edificio, en este caso el aeropuerto, sino que ese consumo energético se podría evitar. Este tipo de vidrios y las capas que tienen evitan que esa energía expresada en calor salga del edificio o que el calor y la ganancia de calor que viene por los rayos solares ingrese al edificio y caliente todos los espacios o caliente los objetos que están dentro del edificio. ¿Cómo ha sido la aceptación y los pedidos que ustedes han tenido para poder colaborar con este sector de la construcción en este año? En este año levantar este tipo de productos en la construcción es muy bien aceptado, pero por un nicho de mercado que entiende sobre el tema y que sobre todo utiliza especificaciones internacionales cuando se levanta un edificio. La mayoría del mercado para la mayoría es nuevo totalmente esto. Este tipo de productos también... Pero es algo muy innovador, ¿no, verdad? Es totalmente innovador, sobre todo en el tipo de eficiencia que hoy por hoy se puede hacer, que es de una emisividad de 0.04. ¡Qué bueno! Es decir, sí se podía hacer vidrios de ese tipo, pero no con ese nivel de eficiencia. Hoy por hoy ese nivel de eficiencia segura... Correcto, totalmente de acuerdo. Quiero agradecerte muchísimo por la entrevista. Felicitar, en realidad, por esta innovación a Indubit, por los 50 años, por todos los proyectos que tienen. Seguro les va a ir muy bien. Más adelante tendremos noticias que compartir con ustedes. Éxitos y un abrazo grande. Muchas gracias a ti y a tu equipo. Gracias a todos. Siempre bienvenido. Y recuerde que si por algún motivo usted no alcanzó a ver el programa, eso no es ningún inconveniente. Con un solo clic, www.telerama.es, usted va a acceder a la parrilla de programación y va a poder ver en boga a las 20 horas y si se lo perdió su reprise a las 14 horas. También los noticieros, el noticiero matinal, el noticiero de la comunidad, el noticiero del mediodía. Por supuesto, nuestra emisión estelar, esta es tu casa y toda la programación que tiene Estelerama. Siempre conectado desde cualquier parte del mundo. Si usted en Europa, Asia, África, Oceanía, Estados Unidos, desde su celular, ya sabe, siempre va a estar conectado con nosotros.